Capítulo 8 La cumbia de los negros En este capítulo llegamos a Argentina, país hasta donde los santos se meten con la cumbia, desde el guachito Gil hasta Gilda. Descubrimos cómo la cumbia llegó a Argentina y comprendimos por fin qué es realmente la cumbia villera. Los sociólogos pasaron de decir eso es una porquería a decir eso expresa la protesta. En realidad no era ni una cosa ni otra. Pasando por los villeros cumbieros más famosos de Latinoamérica. Había mucha gente que no tenía voz adentro de la bailanta o en la radio, no tenían voz. Y a través de toda nuestra música empezaron a tener voz y a sentirse parte de ese estilo. ¿Cómo los negros? Somos blancos. Sí, pero acá el que escucha cumbia son negros. Pero es que tenés muchas ganas para decir ya yo lo voy a hacer. Estaba y estoy muy orgulloso de ser negro y escuchar cumbia. Y por ahí salir de un barrio de emergencia. Santos, villeros y cumbieros. Otro capítulo imperdible. Así es que no se lo pierdan. Hasta la próxima cumbiancheros. No, 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 no.